Bien, ya nos encontramos en la cocina de nuestros flamantes mayordomos y gracias a ellos, este suculento, delicioso almuerzo. Para comenzar, un rico menestrón y la carne, dice que son carne de cordero, traído directamente desde la hacienda Malaypampa, ¿no? Ajá, es mi fin. Malaypampa. ¿Cuántos carneros se ha sacrificado para esta fiesta? Tres carneros. Tres carneros de pura raza, ¿no? Dice tiernitos, don Juan. Tiernecitos, tiernecitos. No, se ha olvidado. Los viejos se han lo vale ya. Sí, con carneros de... Pechoncitos, pechoncitos. Los viejitos pacharki, ¿no? Los viejos se han pacharki. Pacharki, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Uno desde hace segundos y ahora está se llenando la primera zona ya. Y por esta parte ya los comensales, la familia, los visitando, los vecinos, ya disfrutando. ¿Cómo está pequeño? Ahí está disfrutando de su deliciosa sopita. Todos, ¿eh? Absolutamente todos, de chico a grande. Todos tienen derecho a recibir su sopita, su almuerzo. Y todos los amigos de la Orquesta, la gran premier del Perú, Orquesta Internacional. ¡Salud! Ah, no, está rico. Ese chinito, ¿qué tal? ¿Por acá, nuestro amigo? Está orando, está orando. Hay que dejarle, hay que dejarle. ¿Cómo está, nuestro amigo? Buen provecho, buen provecho. Provecho, amigo, con esos dos platos, ¿eh? Provecha, el más jovencito, para que crezca, para que crezca. Doble, doble. Señorita, buen provecho, ¿eh? Aprovecha con la sopita. Los amigos de la Orquesta también están por acá. Disculpen, disculpen. Y nuestro flamante mayordomo, Juancito, buen provecho. Gracias a tu mamita, a toda tu familia, el público, tu población, tus amigos, tus paisanos de acá, de Casacancha, están agradecidos, están contentos, felices en este día, donde celebramos por partida doble. Fiesta en honor a la Santa Cruz de Mayo y también a la vez el Día de la Marecita. Lo celebramos a lo grande. ¡Bienes abandonadas! Así es. Unas palabritas, maestro. A ver, para la gente que está... Para tu pueblo de Casacancha. Así es, mi pueblito. Así es, mi pueblo, amigo. Para todos los desabandonados también, que no se olviden. Ah, así como el que está hablando. Tus palabras, a ver, amigo. Que vienen a la presentación, ¿no? Que vamos a las dos y media. Ya se viene el concurso de Guaylas. A las dos y media de la tarde iniciamos en la plaza principal... De Casacancha. De Casacancha, perfecto. Y anemizada por la orquesta de la gran premier del Perú. Y artistas en escena. Y artistas en escena. Como... Guayla, Esmeralda del Perú, Diana Ávila y Mila Campos. Guau, se viene una cartelera gigante de artistas en este Día de la Mare. Nos celebramos a grande. Mucho calor, amiga, ¿no? Mucho calor. Sácate, sácate, quítate todo. Buen provecho, provecho. Están los muchachos de la nueva juventud. Cruz de Mayo de Casacancha. ¿Es así? Perfecto, la nueva juventud de los muchachos. Provecho, provecho, amigos. Madrecitas, las mamitas, feliz día, reinas. La reina de la casa. Sí, bueno, se ven ya tienen con todo, tienen el derecho de divertirse sanamente, ¿eh? Sanamente. Bríndense el día de hoy. Gocen, vainen. Caballero, que te hagan buen provecho. Buenas tardes. Madrecitas, feliz día nuevamente. Gracias. Que la pasen muy bonito, como ya lo vienen pasando. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho, amigo. Buen provecho. Marecita, provecho. Come todo, mami, ¿eh? Sí, mami. Todo, por favor. No se deja nada. Va a faltar. Va a faltar. Allá, mami, allá. Allá. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Provecho, provecho. Marecita, feliz día. Gracias. Feliz día a todos ustedes. Que la pasen muy bonita. Gracias. Diviértanse, diviéramos. Marecita, feliz día a la madre reina. Feliz día a la reina de la casa. Gracias, joven. Sin ellas no estaríamos presentes el día de hoy, por supuesto. Están los más pequeños también, como siempre con el vicio. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Marecita, feliz día. Buen provecho. Gracias, gracias. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aprovecho, Marecita. Felicidad a la madre reina. Pásenla muy bonita. Que la pasen muy bonita. Pasen, pasen al fondo y sitio. Al fondo y sitio. Que tal, bienvenidos, amigos. Buenas tardes. Provecho a todos ustedes. Buen provecho. Ya se viene el segundo. Una sorpresa. Delicioso potaje acá de esta zona de ingenio. ¿Qué será? ¿Qué será, trucha? ¿Será venado? ¿Será conejo? ¿Será cuy? ¿Qué será? ¿Qué será? Marecitas, a todas mamis, feliz día. A todas mamitas, feliz día. Gocen el día de hoy. Bailen, canten. Pero sin pegar a su esposo, por favor. ¿Qué será? Bailen, canten. Feliz día, mamita. Aprovecho, aprovecho. Acá todos, todos reciben su plato de sopa, su plato de segunda. Ahí está, absolutamente todos. Bien, no hay primera sin segunda y llegó. Y hasta acá el segundo plato, el zangochadito de cordero. Acompañado de su papita, su lechuga de casacancha y por supuesto su rico requezón, su ajicito. Agarran nomás. Ahí tienen todo, ¿no? Cojan, cojan con toda confianza el cariño de nuestros mayordomos 2024. Quienes realizan esta festividad con mucha fe y devoción a la Santa Cruz de Mayo. Para que éste bendiga, guíe e ilumine el camino de todo su pueblo. Adelante, amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, actualmente estamos aquí celebrando la fiesta en honor a Cruz de Mayo. Me hago presente con un toro loco para aquí, para el mayordomo que es mi primo Juan Malky y su hermana Juan Malky. ¿No? Quisiera, guapo, darte para que la fiesta pueda seguir celebrando durante la noche y todo. Para ustedes, ¿no? Perfecto, gracias, gracias a uno de los familiares. Una viva orquesta, por favor. El torito loco para nuestros mayordomos, para la mayordoma. Claro. 2024, gracias a uno de los primos. ¿Cuál es tu nombre caballero? Señor, Gaspar. Gaspar. Perfecto. Tus palabras de agradecimiento, moncito. Muchas gracias, primo, por el segundo sanador. El toro loco. Perfecto, ahora sí, momento de avanzar. ¿Es toro o vaca? ¿Toro o vaca? ¿Toro, toro, toro loco? Por ese vaco, no tiene. A la fotito correspondiente, a ver. Una fotito, por favor, póngase al ladito. Ahora sí, llegó el momento de dirigirnos a la plaza principal de Casa Cancha para poder ser parte, para poder hacer uno más en el gran concurso de Guaylas. Que ya, ya estamos a pocos minutos de poder disfrutar, y poder observar, y poder bailar. Ya tenemos la presencia de tres conjuntos de Guaylas modernos, informan. Y los anfitriotes, por supuesto, la nueva generación, Cruz de Mayo, Casa Cancha. Nos acompañan en la orquesta, la gran premier Perú. Saludos a cada uno de los italianos de esta muy linda orquesta. Y en Estados Unidos, saludamos también a Yolito Pocomucha, que será de su vida. Marisita, nuevamente buenas tardes. La Mayordomba 2024, Alberta Gaspar Enrique. Marisita, ¿cómo le estás pasando a tu fiesta y el Día de la Madre? Muy bonito en este fiesta, un delicioso almuerzo, acompañado de la chicha de Jora, y por supuesto, acompañado de toda tu familia, Reina. Todos mis hijos, mis familias, mis hermanas, mi papá, mi mamá, mis cuñadas. Así es, es lo más bonito. Es lo más bonito cuando se pasa en una celebración, una fiesta. La presencia de la familia. Y es momento de poder disfrutar lo mejor del Guaylas moderno, lo mejor del Guaylas Huanca, lo que nos gusta a muchos. Gracias al esfuerzo de esta gran familia. La familia Malty Gaspar, la familia Gaspar, Gaspar de Enrique. Muchas gracias. Siempre con el apoyo de la familia Paz. Buenas, Ronnie. Ya llegó el Torito Loco. Y las Guaylaseras. Cruz de Mayo. Casa Cancha. Cruz de Mayo. Y por este lado, ¡el Unión Progreso! ¡Vamos, muchachos, con mucha elegancia! ¡Bailando el guayla siempre triunfaremos en los escenarios! ¡Casacancha, guay! ¡Campión, guay! ¡Campión, guay! ¡Campión, guay! Y es la alería, el estilo, la gracia de la mujer huangaína, de la mujer huanga, de la mujer de ingenio de Casacancha. ¡Qué bonito baila acá! Estilo, calidad, prosa y elegancia. Muchas gracias por compartir. ¡Vamos a compartir! Y por este lado está Unión Progreso, San Martín, Quichuay, Huamjayo. ¡Vamos, muchachos, con ganas! ¡Gap, vamos, chups! ¡Nos vemos! ¡Gap, vamos, chups! ¡Gap, vamos, chups! ¡B��고, baja! Y ahí está la nueva generación, Cruz de Mayo, Cazacancha, y uno por eso San Martín de Quichua y Huancay, y como baila acá, la banderada, eso, dale, zapateamos con estilo, grasa y elegancia. ¡No! 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 Las chiquitas son las más bravas, ¿sá? A la punta a las más chiquitas, pero cómo bailan... Y damos la bienvenida al triunfo de eso ingenio. Desde 1997 a la actualidad en los grandes concursos de nuestro Valle de Mantaro. ¡Gracias! 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 Por acompañarnos el día de hoy a nuestro mayordomos 2024 En esta bonita festividad tradicional, fiesta patronal de honor a la Santa Cruz de Mayo O Taita Mayo, o Taita Cruz de Mayo, como quieran llamarlo ustedes Nos acompaña la Orquesta La Gran Premier Perú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Desde esta bella localidad... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Unidad! ¡Bravo muchachos! ¡Con esas palmas bien fuertes! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a presentar la primera pareja y luego pasamos a la segunda y la tercera y ustedes, público, también van a ayudar a... van a ayudar a elegir a la misma pareja, cual es la cera. ¡Gracias! Vamos a la segunda pareja, ¿eh? Aquí está la segunda pareja. Y por acá está la tercera pareja. Brava muchachos, lo máximo los chicos. Ingenio Brunello. ¡Suscríbete al canal! ¡Un empate! Un triple empate. ¡Un empate! ¡Un empate! ¿Va a seguir la encuesta o...? Depende de usted, pues. Si tiene el premio... Tres compasas. Bien, una bailadita más, dice. Vamos, muchachos. Está la pelota número dos. Y la pareja número uno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Escucha, la competencia está muy reñida, mis amigos. No se sabe quién va a ganar. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Quién ganó? ¡Que es el público! ¡Pate técnico dice el público! Se le cayó el sombrero. Bueno, bravo, las felicitaciones a Unión Progreso, San Martín. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! Lo máximo, los chicos. Y nos vamos al escenario, a la gran premiación. Siempre nuestra tradición ha sido a los que son impuntuales castigales. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y a quién ha llegado tarde, entonces? A ver, que levanten la mano, ¿quiénes han llegado tarde? Ah, tardón, ahí está. No, se ha quedado un día. ¡Mira, que levanten su espalda! ¡Cárgala, cárgala, cárgala! ¡Cárgala, cárgala! ¡Que la cárgala, no la carguen! ¡Cárgala! ¡Cárgala, cárgala! ¡Mentira, ya! ¿Cómo le va a doler si está con falda? ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos, amigos, familiares, y ansiedades, ¿no? Gracias por acompañarnos un día tan importante porque es nuestro... Nuestra imagen Cruz de Maya, ¿no? Aquí empieza todo el año. Sé que ellos presentan esta... Unión, Progreso, Ingenia. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está la barrita? Unión, Progreso... ¡Gracias! 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 Bien, tenemos las palabras de agradecimiento de la representante. Muy buenas tardes, señor presidente... ¡Mayordomo, mayordomo! ¡Mayordomo, ¿no? ¡Mayordomo de 2024! Queremos agradecerte, ¿no? Yo, mi institución, por hacernos la invitación... a participar, ¿no? de este... de esa gran danza que es el Weidas. ¡Muchas gracias! ¡Chao, chicas! ¡Bravo, bravo, chicas! ¡Una fotito, una fotito! Ahí está. Dejen la caja, señorita. Dejen la caja para la orquesta. ¡Lleven el sobre! ¡Que no baje! ¡Salud! ¡Bien! Hacemos el llamado... al representante de Unión San Martín de Quichuay. Muchas gracias por venir hoy, ¿no? Por nuestra actividad, ¿sabes? Una pequeña presentación. Acá está un pequeño presente para la conjunta. ¡Ah! Ahí está el cariño de parte de nuestro mayordomo para... los amigos... ¡Ey! 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 Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer al mayordomo Juan del 2024. Agradecer por haber hecho llegar el cordial invitación a nuestro conjunto. Unión Progreso San Martín de Quichuay. Estamos muy agradecidos por este pequeño precio que nos tiene a nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Siempre unión Progreso San Martín. Esperar con felicidades. ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Los campeones! ¿Dónde está la barbita? ¿Dónde está? ¡El primer puesto en el concurso de baila, don muchachos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias por la cervecita chica! ¡La fotito! ¡La fotito! ¡La fotito! ¡La fotito! ¡La cerveza! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡La cerveza! ¡Se viene la cerveciada! ¡Vamos chicos! ¡Tres! ¡Miren la cámara! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Tenemos enseguida la premiación a la mejor pareja! ¡Prepárense! ¿Quién será? ¡Ya! 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 ¡ Joan Jons templinas! ¡En derecha! ¡D scale! ¡OTRA VEZ! ¡Otra vez! Ah! ¡Era la misma chica! ¡Ja! ¡Hace la entrega el señor Mayoromco! ¡Ore presentante! 업 serviz voces San Martín es la campeona también del concurso de pareja! ¡Un presente! ¡El contrapunteo! ¡Una bailarina! A ver... ¡Una bailarina! A ver... El señor Mayoromo hace la entrega de cincuenta nuevos soles a la mejor pareja. Ahí está, está viva A ver, que baile, que baile A ver, a ver Muy bien Algunas palabras de agradecimiento La fotito, la fotito La fotito, por favor Mire por acá Júntense un poco más Tres, dos, uno Tres, dos, uno La cerveza Freddy, Maita Romero La familia Romero que lo está visitando Desde Santa Rosa de Ocupa Y la tía Rosa de Inca Y por último de Rodolfo Muy bien, gracias familia Romero Ahí está La caja de cerveza para los mayordomos Y por acá ya se vienen refrescando Los muchachos Vamos muchachos bailando Vamos chicos Conocidos en muchos lugares como presos En otros como en Jauga Conocidos como en Jauga En cabeza de otro mayordomo Juan Manchi Gaspar y Marecita Adverta Gaspar Muy rique Conocidos como en Jauga 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 Y ellos no vienen acá con las manos vacías Vienen con su cariño Para la sala de imagen Y ahí están las autoridades ¿Qué cargo tiene en la comunidad mi amigo? Presidente ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo Buendía Padre Rodolfo Buendía Madrigue ¿Y el suyo amigo? Cosme ¿Qué cargo tienes en la comunidad? No sé, el síndico Ahí, ahí, perfecto Ahí está, la más joven Y aquel pequeño de ahí viene con su cariño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.